La propuesta de mil dólares de una a un millón de las familias más pobres del Ecuador que plantea el binomio Arauz-Rabascal obedece a una recomendación de los máximos organismos en el mundo para enfrentar la crisis económica derivada por el COVID. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo transmitió en su intervención titulada Una crisis humanitaria que llama a la solidaridad. Tenemos que hacer llegar los recursos directamente a la gente. Varios países están adoptando iniciativas de protección social, como las transferencias en efectivo y el ingreso universal. Sintoniza con el mensaje de Andrés Arauz que convoca a priorizar a las mujeres en estas transferencias. Debemos responder a los efectos que tiene la crisis en las mujeres. Las mujeres del mundo llevan la carga de manera desproporcionada, en el hogar y en la economía en general. De igual forma, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal pide en su informe a los países que garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Como ven, en el resto del planeta se ha implementado esto. No es ni siquiera una creación nuestra. Es una recomendación del sistema de las Naciones Unidas. Lo ha dicho el secretario general, Antonio Guterres, que tienen que haber transferencias lo más pronto posible y en una escala sin precedentes para ayudar a las economías, a las sociedades, a las familias más vulnerables. La prioridad del binomio de la esperanza, reactivar la economía, proteger y generar empleo.